Bueno jóvenes, bienvenidos otra vez al canal de Kirashop Esta vez voy a hacer un unboxing, bueno no es un unboxing, solo abrir boosters de... O sea, Konami envió por aparte, como compensación por las cosas del COVID y todo eso Envió unos boosters del Trinity Code en español, entonces, así como para que no se usara a discreción de lo que uno quisiera Ya sea venderlos o abrirlos, entonces voy a abrirlos, bueno ya abrí algunos en la tienda, no me pude contener Y abrí como 15 en la tienda más o menos, pero aquí tengo la mayoría, son 40 y como 44 más o menos que tengo acá Esa es la caja donde venían, que es como una caja parecida a la que mandan para los regionales Que tienen capacidad para 100 boosters más o menos Y ahí están propiamente Son en español, entonces voy a empezar a abrirlos y a ver que sale de este lote Hoy abrieron dos clientes de booster boxes que me compraron sellados, le salieron dos Starlight, una en español y una en inglés La en español fue el Effect Baylor y en inglés fue el Atraptrix, así que estaba vacilón Tiene buenos ratings de Starlight, no creo que me salga alguno aquí, sería demasiada chiripada, pero vamos a ver que sale Ah bueno, estos boosters traen solo una foil, traen igual nueve cartas, pero solo traen una foil y ocho comunes Contrario a lo que se estilaba desde hace unos años que eran igual nueve cartas, pero venían dos foils No, mentira, una foil, una rara y siete comunes Así que están, vamos a ver que me salió foil aquí Malicia, dama del lamento Eh no, nada bueno en las comunes Hace lo mismo de siempre, voy a hacerlo rápido, pero dando a conocer más que nada la foil que viene acá Aquí hay una Madolche, salón Majidulce Ya hay una Ultra Ah, el Exceso Paralelo, aquí hay una Secreta, creo que esta es la más barata que hay, Titanocida El Exceso Paralelo, que es una carta que buscan No es cara, bueno vale un par de dolares, pero para ser comunes es muy buscada Creo que viene siendo como el Pancratops, más o menos, del booster Es un booster que se ha vendido muy bien, la gente lo ha andado buscando bastante el producto Aquí esta chica rosa, super Ah, esto no lo había visto, Rainbow Zoo No, no, no había visto yo ese pendulo Esto ahora me sale A ver este, ahí están ahí yo A ver este Contacto ahí, es una de las super que sale más, más seguido Otro Exceso Paralelo Aquí hay otra, otra Ultra Primadona, el Océano Profundo Van dos Excesos Una Secreta Titanocida Y van dos Dos Ultras De hecho Como supuesta son Boosters que tienen más ratio Es lo que vienen, como yo lo llamo en chuleta O sea, en chuleta en Chile Es una chuleta o una Una weá allá Como grande Un chuletazo también se dice Un Ignaster, super Entonces yo a esas caras les digo las chuletas Las chuletas largas de El Booster, no el Booster Box Eh, Paseo Mejidulce otra Super de Madolche Aquí en Costa Rica hay gente que juega Madolche Hay un jugador que topeó varias veces en torneos en la agenda con un deck Madolche No, la verdad no es mal deck Aquí hay un XYZ, este no lo había visto Valiente Tiburón Lancero Dragon Octavision, Mago Salpicadura Este Mago Salpicadura creo que también lo buscan Para hacer común la buscan A ver, aquí hay otra Atrapadora A lo menos esta fue la que salió en En Starafolio en cliente En inglés La Starlight Ahora se llama Starlight Entonces se llamaba Prismatic Ahora ya propiamente se llama Starlight Vale 260 dólares más o menos Esta no sé en cuanto anda Pero ven, ya van Tres Ultras Tres Ultras está bien Está muy bien Tres Ultras una Secreta Y dos Excesos Paralelos Ah, aquí hay otra Otra Secreta El Fantasma Pleñero y Frío de Luna Otro Mago Salpicadura Te llevan dos Secretas Tres Ultras Recuerden que son 40 y Un 44 Boosters más o menos Entonces, si está teniendo un buen Ratio Ahorita Descripton Otro Mago Salpicadura No es así No Patrons un Artedruja No es así Ah, no Me vine por la mitad de los discos No es así No es así Patrons un Artedruja No es así malicia dama de lamento o que saliera la secreta mas cara va a llegar el ciberse yo pensé que era la secreta secreta cara no tiene un desumbido dia 0 no se que bla 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 recuerden que este booster en américa salio apenas la semana pasada el 6 de junio debido al coronavirus en estados unidos es donde se produce el producto en ingles para américa entonces alla estan cerradas las imprentas por lo tanto no podian producir en ingles entonces tuvimos que esperar en latinoamerica para para que lanzaran el producto en español y en ingles al mismo tiempo en español se hace en belgica de hecho ahi en la caja decía he hecho en belgica otra magi dulce otro exceso paralelo ya llevo el set llevo 3 de esas ahi esta ahi esta la de plunder patrol la perrilla saqueo a ver el antiguo guerrero que es un también un arquetipo que salio en el poster anterior in initial assault y aqui esta teniendo un poquito de de soporte igual que el plunder patrol la patrulla saqueadora y aquí es otra vez esa ahí está el gran arrecife de burbuja de marincesa marincesa es otro que está teniendo soporte nuevamente aquí a ver que más otra vez la damos el lamento otro exceso paralelo, ya llevo cuatro ah bueno, Runchain, gemelos desencadenados es otro que tiene soporte acá, Salamangrate también, o sea este booster no trae que el tipo nuevo, trae más o menos soporte para cosas que ya existentes del booster anterior y otros, ah aquí hay otra ultra Crocodragón, Voraz, Arquetis entonces aquí están las ultras, llevo cuatro ultras, dos secretas está bien, cuatro ultras, dos secretas, eso es más o menos lo que trae una caja una caja entera cuatro ultras y dos secretas tal vez haya una ultra más por acá reinado rojo ah bueno, en los que yo abrí en la tienda ahora sí salió una secreta salieron como tres ultras más o menos y varios exceso paralelo que digo el exceso paralelo que digo la cara revelación artibruja otro como vemos salpicadura ahí está el soporte de Salamangrate este es el soporte de Salamangrate ese es el soporte de Salamangrate es el soporte de Salamangrate a ver aquí, patrón nos System antibruja, dragón de octovisión otro exceso paralelo otra secreta, la área del océano profundo esta no va muy cara, creo que vale $6.49 pero ya van tres secretas cuatro ultras tres secretas y creo que ya como dos sets del exceso paralelo y también me faltan boosters de la primera mitad como yo tenía pensado tiene mejor ratio que el booster box normal el invocado paseo mejidulce ya es como el set que me sale de este ahí esta la patrulla saqueo eh nada más faltan tres boosters de la primera mitad otra chica rosa llevan dos si no me equivoco a ver aquí nemesis paraguas no nemeses yo nemesis como recién tres ya estaba con eso a ver a ver a ver la marinses y ya está esta sería la primera mitad voy a estas bolsas estas bolsas estos boosters contaminemos más el ambiente con estos aluminos lo que iba a decir en el video anterior yo usé un playmat del regional y dije que tal vez yo tenía pensado usarlo para premios cuando ya se se vinieron los torneos porque normalmente cuando un producto es regional o de un evento top tier 2 o 3 de Konami se sobra un producto uno lo puede usar después para torneos entonces yo pensaba lo lógico a mi parecer era que uno pudiera usar esos playmats y los deckboxes que eran muy bonitos son muy bonitos y que los tengo todavía eh para torneos pero hoy recibió un email de Konami diciendo que los voy a tener que devolver entonces a mi eso me parece un poco excepcionante la verdad porque era una manera como de retribuirlo a los jugadores cuando ya hubiera torneos normales haber hecho torneos con con eso de premio porque estaban bonitos eran 12 playmats del regional era un es un playmat de Winamath y 8 deckboxes del regional y están muy bonitos los los deckboxes son de dos grandes que yo les digo refrigerador que son esos que tienen varios eh varios este varios lugares para como compartimentos para uno para dados el otro para el deck y así y era muy bonito pero voy a tener que devolverlos y no se van a poder usar entonces una lástima la verdad a mi no no me pareció esa decisión pero ya es cuestión de Konami cosa de ellos eh a ver aquí voy a ordenarlo un poquito eso entonces en esas primeras me salieron en unas cuatro cuatro ultras tres secretas eh bueno el común que buscan sería esta me salieron no sé cinco cinco procesos paralelos que eso ya hay diez dólares ahí cada una vale dos dólares así que vamos con las bueno es un poquito menos de la mitad lo que me queda aquí revelación artigruja ah aquí está el el exceso paralelo ya tengo ahora sí dos sets del exceso paralelo ahí solo en esos en esos comunes hay doce dólares bueno no es mucho pero para hacer una carta común ya que valga dos dólares normalmente valen 0.25 0.39 un ignister vamos a usar el picador otra vez era la encantadora del agua amable así creo que no me había salido se supone que este booster box de aquí en adelante vamos a tener este eh cartas de short print o sea cartas que no salgan muy seguido a llegar el cibercinnister es como un cambio que están tratando de hacer para eh para compensar el hecho que no hay ya raras cartas raras en las expansiones entonces ah aquí hay otra la primadona del océano profundo otra 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 segunda que me sale esa si no me exploco entonces de hecho por lo menos en mi caso yo traje 35 booster boxes y ya faltan por abrir falta que retiren clientes pero ya han salido dos dos starlight que en el booster anterior supone que salió una starlight o o prismática como les quieren decir oficialmente supuestamente es starlight una cada 20 cajas entonces ya salieron dos en 35 entonces apocalipsis del vacío entonces puede que haya mejor ratio para para las starlight de hecho si dos en 35 cajas está muy bien y eso que faltan como diez por abrirse entonces tal vez haya una más por ahí y en otras partes del país creo que han salido dos más entonces llevan como cuatro aquí en costa rica yo creo que se me alarga lo que he hecho llevan 17 minutos los y pues que son muchos boosters cuarenta y tantos nemesis corredor a ver rainbow su esta viene un poquito tocada en una esquina últimamente ha pasado con los boosters yo creo que en el yo creo que en el en los boosters pasados de que eran de de lo que se suponía que era el premiere como se llama ahora los sneak peek venían varios así como tocadillos en las esquinas y venían unos que estaban mal cortados de hecho tenían como más más en este borde que en este miscot se llama más o menos eso si viene mejor mejor el cortadito si tal vez los hicieron como muy a la rápida por lo mismo el coronavirus bueno en este me ha salido solo una una ultra vitron blindado creo que hasta ahora me sale este no lo había visto mi más river ¿que más? creo en el recife burbujas bla 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 quedan 2 Pasión vejidulce Y la última Creo que eran 42 42, 44 Aún aquí hay otra secreta Agujero Trampo del Sepulturero Entonces vamos a hacer Recapitulación Salieron 2, 3, 4, 5 Ultras Serían 2 de Primadona 2 Primadonas Una Magidulce Que es el Salón Magidulce La otra el Crocodragón Y la Traptrix 5 Ultras 1, 2, 3, 4 Secretas El Agujero Trampo del Sepulturero Aria, Los Enos Profundos El Fantasma Plañillero El Frío de Luna Y Titanocida Y 2 sets Del Exceso Paralelo Eso en 44 Boosters En la tienda había No, entonces habría más en la tienda Más de los que yo pensé Entonces, en total Eran 4, 6 Ayer me salieron 1 o 2 No, mentira 2 Secretas me salieron Entonces salieron En 72 Boosters Salieron 6 Secretas Y ayer me salieron Como 4 Ultras 1, 2, 3, 4 Salieron 9 Ultras Y ayer tengo Un poquito más de un set De Exceso Paralelo Entonces salieron Más o menos así Salieron 6 7 Secretas Más o menos Ayer creo que tengo 2 o 3 2, 3, 4, 5 Salieron 9 Ultras Y unos Mínimo 3 sets Del Exceso Paralelo Así que estuvo bien En general Para 3 cajas Las 3 Pero ya lo ordeno Pero como ven Si, el ratio De las cajas Viene siendo parecido 2 Secretas Por caja Cuando sale Una Starlight Quizás no cuenta Como secreta A la gente Que le ha salido Starlight Le han salido 2 secretas Entonces viene siendo 2 secretas Y una Starlight Por lo general Este Así que a ver Acá Si hay más Cajas de las que me quedan Que tenga alguna Starlight Porque si Que salgan 2 2 en 35 cajas Está bien Bien corto El ratio Y faltan por entregar Todavía De esas 35 Faltan 8 9 por ahí Y vienen unas más En camino Después Este El producto que sigue Es de este viernes Es en 8 El viernes 16 No Si es en 19 Creo que es Si viernes 19 Sale el reprint Del De Smasher Fury Porque Se salió hace como Tres años Pero este Este Booster Trae soporte Que es un De hecho aquí no me salió Pero En el video no me salió Pero en la tienda Si Si me salió Uno de esos Que vale como 20 30 dólares O menos Este Trae ese soporte Entonces decidieron Sacar el reprint De eso Que igual tuvo que haber Seguido en mayo Pero por lo mismo El coronavirus Y todo eso Se retrasó Después del 19 También sale un producto Nuevo Que es el Tunkaos Que ese si hubo Un problema De producción En Estados Unidos A nosotros A las tiendas Nos enviaron un email El viernes pasado Diciendo que Este Iban a recortar El La cantidad De booster boxes Que pedimos Este En inglés En el idioma inglés Entonces El uno me dijeron Que en mi caso Me redujeron Bastante Como a la mitad No se si Me imagino que las demás Tiendas en Latinoamérica También les pasó parecido Entonces eso No se si Significa que los precios Vayan a subir Porque si recuerdan Los precios Que manejamos Este Son de Trollantout Son de páginas gringas O sea Trollantout es como El máximo Pero hay otras Que son de Estados Unidos Y si Y en Estados Unidos Solo se Juega y distribuye El producto en inglés No en español Entonces que pasa Si hubo menos producción Del Tuncaos En inglés Tal vez signifique Que los precios De las cartas Se vayan a disparar Entonces habrá que ver Estar pendientes Cuando ya salgan Los precios Y todo eso Dijeron que Ojalá no pase eso De recorte De producto en inglés Para la Latinoamérica En los siguientes productos Ojalá porque En julio sale El Battle of Legends A fines de julio Que ese siempre trae Buenos reprints Es un producto muy buscado Aún sin haber torneos Es un producto muy buscado Y Que más viene Viene este El volumen 1 Que trae reprints Viejos Viene el El estructurado Sacred Beast Bestias sagradas Después en agosto Viene la Megatine ¿Verdad? Y viene el siguiente La siguiente expansión O sea Vienen Vienen muy Muy Seguidos de productos Bueno Y buscado Después en septiembre Sale el Dragons of Legends Collection Que trae reprints De todos los 3 Dragons of Legends Que salieron Y trae también Un dado Unos dados ahí De promoción Que está muy Muy bonito Ese Ese detalle De Konami De De meter un dado Ahí De promoción Este Y a ver Que más A ver que más sale Entonces Son meses Que se vienen Con mucho proyecto Seguido Y eso Sin haber Torneo Y aún así Se está moviendo La gente Está motivada Y a ver Si Si en julio Ya podemos Hacer torneitos Por lo menos Konami Puso un mes más Supuestamente en junio Ya podemos empezar Hacer torneos Hacer torneos Pusieron Una restricción De un mes más Entonces en julio Ya se podrían hacer Igual siguiendo Las normas De cada país Si es que se pueden hacer En cada país Dependiendo De como Siga evolucionando Este Así que Bueno Gracias por ver el video Tal vez Hago un unboxing Del Toonkaos En No sé En inglés No creo No con el que da producto Creo Si no sería en español Pero parece que es un booster Que se las trae Y habrá que dar el desprecio De las cartas También Así que Cuídense Y hasta la próxima